Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo de esta semana. Scorpio, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar oyendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que en esta lectura me estoy enfocando en tus energías, si te queda algo más claramente yo te lo voy a decir y que tiene que ver contigo. Scorpio, recuerda que si quieres una lectura privada aquí abajo te dejo la info de mi gabinete privado y vamos a empezar, esta se me ha caído a mí, el 9 de bastos, una cartita más. Y el 9 de espadas, dos cartas del 9, dos cartas que hablan de finales, pero es como lo primero que se ve aquí es que signo de Scorpio, Puede que haya una situación o en general, esta es tu energía de que no duermes bien, no descansas bien, puede que cierto dolor de cabeza, Dios no quiera. Unas energías de querer intentarlo una vez más, a pesar de que a lo mejor ya lo has intentado muchas veces y la situación no ha salido bien. Lo que sea, puede que vengas de una situación que has vivido situaciones muy agitadas, unas situaciones bastante difíciles, pero que se te ve aquí con tanta valentía, con las ganas estas de seguir hacia adelante, pero que tu mente te está diciendo, tenemos que finalizar con algo, hay que dejar algo atrás, hay que dejarlo aquí, claramente yo tengo que avanzar, tengo que seguir hacia adelante. Hay muchas cosas que te están diciendo, no lo vas a conseguir, no lo vas a lograr, a pesar de que las energías o lo que te hice, no te rindas, no te rindas que esta vez sí que te va a salir bien. Pero claramente si tu mente, que te conoce tan bien, o lo que es la conciencia, o lo que estás viendo, te está diciendo, vale, vamos a avanzar, pero con cierta situación o con cierta cosa, con esta cosita de aquí, no nos la vamos a llevar, ¿para qué? Porque a lo mejor esto es lo que no te deja avanzar, lo que sea esto, ¿vale? Aquí hay algo que no te deja avanzar, claramente que la mente está aquí con el RQR, que le da mucha vuelta, porque está viendo, signo de escorpio, que esto, pues, como que tu mente está viajando, está yendo y viniendo, está yendo y viniendo todo el tiempo, quizá está reflexionando acerca de algo real, sí, pero que la mente lo está magnificando. No es que le quiera yo quitar ningún tipo de valor a esta situación, pero es que lo está magnificando todo. Y a lo mejor porque ya, esto ya pasó muchas veces, ya pasó muchas veces, si estás como a la defensiva, estás con una actitud un poquito que estás harto, y esto a lo mejor, al cabo de un trato, como que te hace rectificar o te hace arrepentirte del por qué eres así, del por qué actúas así, no sé. Signo de escorpio, recuerda, por favor, que esto es muy general, que te quedes con lo que te aplique, lo que no, pues, déjalo ir. Signo de escorpio, y si no te ves mucho en esta lectura, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus. Vamos allá. El as de copas, el cuatro de oros, la carta de Tauro y el siete de bastos. Vamos allá. Escorpio. Empezamos por el as de oros. Y esto, pues, claramente no se está hablando de comienzos, no se está hablando de situaciones buenas, que tú estás viviendo, que vas a estar viviendo. No se está hablando de las energías también de casa, las energías de hogar, se está viendo como de ti, a pesar de que algo a lo mejor no está muy bien en tu vida, pero como tú siempre estás buscando ese bienestar. Como que te enredas, vamos a decirlo así, con las cosas que sí que funcionan bien y lo que estás queriendo hacer aquí es disfrutarlas más, con el fin, pues, de redirigir un poquito tu atención y tus energías hacia algo, bueno, cosa que está bastante bien. Pero que, claro, con las energías del cuatro de oros, estamos viendo como una persona a lo mejor ahora mismo está en una situación de bloqueo. Pero, vale, vamos a decirlo así, como que su economía, su situación laboral o lo que sea, como que no fluye. También que las comunicaciones con una persona aquí no fluyen súper bien, ya sea por A o por B, pero como que la situación está un poquito bloqueada. Y claramente ahora mismo lo que se está llegando a valorar quizá la situación económica más que la situación emocional, vale, que no está ni bueno, ni bien ni mal, pero que sencillamente, pues, vamos a decir que ahora mismo quizá como muchas relaciones, no, como hay mucha gente, por ejemplo, que se quiere que se ama, pero cuando está viendo que mi situación económica, que la economía en general, por mucho que yo haga, por mucho que deje de hacer, no avanza por otra parte quizá, pues aquí claramente signo de Libra, hay de Libra porque de Escorpio, disculpa, pues esto pues viene a afectar a la pareja y a las relaciones en general, como si es una relación con tu jefe. Ahora, con la carta de Tauro, invertida, pues nos está hablando muchas veces de separaciones. Separaciones, sea con quien sea, tampoco te falta que sea con una pareja, puede ser pues separarte de una amistad, separarte de quien sea. Esto es una energía y un deseo realmente que necesito yo darle la vuelta a esta situación y necesito darle la vuelta a todo esto y buscar el equilibrio, porque aquí vamos a decir el espíritu que se está viendo, pues vamos a decir las emociones al menos están buscando estar bien y la energía terrenal para nada está bien y no está equilibrada. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí hay una persona aparte, hay una situación aparte, hay alguien que está, que influye en esto o que, vamos a decir que sí, afecta tu situación, pero bien, bien tampoco. Claramente como se está viendo aquí, signo de Escorpio, quizá que hay una persona que necesita, pues mira, que le tiren un poquito de la oreja porque claramente como que se está viendo aquí una energía de un ego que se viene hacia abajo, un ego que se viene hacia abajo y aquí esta persona muchas veces a lo mejor está actuando sin ningún tipo de conocimiento. Tú sabes estas energías a veces impulsivas, el actuar porque sencillamente tengo la necesidad de actuar, me quiero ir de esta situación y el hecho de hacer algo ya me es algo, pero que estoy haciendo en realidad y cómo va a afectar a esta situación tampoco es que lo tengo muy en cuenta cuando a lo mejor esto me está llevando a otra situación, pues peor. La carta de Tauro así, más con la carta de nueve de espadas, aquí hay una persona que tiene miedo de una separación que se está llevando a cabo, que se está acercando a gran velocidad y esta situación se está reflexionando la última vez que ha pasado algo similar ha sido en abril, pero que en abril ya estaba la situación mal, o sea, tampoco se dio en abril y aquí ya está alguien diciendo ya está me separo, o sea, que esto ya viene desde abril la situación como que no avanza, que da la sensación de que sí, pero tampoco, no. El siete de bastos aquí nos está hablando, signo de escorpio, que a lo mejor tú lo que estás buscando es este bienestar, este bienestar, como que yo estoy viendo que hay situaciones que no me convienen, situaciones que no me ayudan, por lo tanto tengo que hacer algo y si esto va a significar, pues no sé, a lo mejor hasta ahora que tenía pues una cuenta conjunta con la pareja y la pareja a lo mejor que tiene un vicio aquí o lo que sea, pues tengo que separar la cuenta esa porque es que no me viene, es que quema el dinero, por ejemplo. Pues la persona esta va a luchar, no va a dejar la situación así como así. Es verdad que yo tengo aquí las energías de cuidado con cómo se está hablando en estos días, porque estoy viendo unas energías de que probablemente se vayan a decir cosas de las que después una persona se pueda arrepentir, te está diciendo que mucho cuidado con esto. Pero que claramente aquí hay energías de bloqueos, aquí hay energías pues de una energía risca, energía de envidias, energía de que cuando las situaciones a lo mejor no van muy bien, enseguida lo que estamos haciendo es echarle las culpas a lo que hay alrededor, a la gente, a las situaciones y no estamos reflexionando acerca de las acciones, ¿vale? En fin, 10 de bastos, porque esto está yendo a marse, y el rey de espadas. Yo no sé si tú estás lidiando con una persona de elemento fuego, Aries, Leo, Sagitario o alguien de elemento aire, Géminis, Libra, Acuario. Pero que... Acá hay alguien a lo mejor que se está esforzando muchísimo, ya seas tú o una persona con la que estás lidiando. Una persona que sí que es verdad que se está lidiando muchísimo, pero que sencillamente es lo que te digo, está actuando, esa pausa de vamos a pensar, de vamos a reflexionar, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo mejorar esta situación? No lo está haciendo mucho. Y claramente aquí sí que se está viendo como el hablar con una figura de autoridad, vamos a decirlo así, o sencillamente pues hablar con alguien porque necesito mejorar de esta situación, hablar de manera clara, directa, dejando las emociones aparte. Es como que esta situación se está enredando muchísimo, se está enredando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque a lo mejor tú tienes aquí bien claro, no me entiendas mal. Es como que te veo tú de color blanco, por ejemplo, o negro, lo que sea, y la OVNE. Y hay alguien aquí de un color totalmente diferente al tuyo, y hay una hiperactividad en la energía de ellos, pero que no es una actividad, es como un remolino, pero que no está yendo por ninguna dirección. Está cometiendo, vamos a decir, si se puede llamar así, una cadena de errores por su ego que se le está viniendo abajo. El sigilo que te ha quedado esta semana es el sigilo de la diosa, signo de escorpio, con el fin de sanar la energía femenina, la energía yin. Ya seas hombre o mujer, aquí da igual, todos, es que tenemos estas energías, sánala, porque a lo mejor hay algo que tú no estás llegando a percibir, aquí hay algo que no estás llegando a ver. Signo de escorpio, a lo mejor por los eclipses y todo este tipo de cosas, como que te has llegado a sentir un poquito desubicado. Si nunca has activado un sigilo, me lo dejas saber ahí abajo y te digo cómo activarlo. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao. Chao.